En el barrio Castilla inició la semana por la vida y la paz. Los organizadores quieren dejar atrás los estigmas por hechos de violencia pasados. Durante esta semana desarrollan actividades en torno a la no violencia. Eucaristías, asesorías, charlas, fogatas y cicladas que promueven la no violencia y la reflexión. Con una eucaristía inició la semana por la vida y la paz en Castilla. Invitan a todos los barrios de la Comuna 5 a participar. Queremos darles ese valor a la vida y no queremos seguir siendo estigmatizados ante los medios como el barrio más violento de la ciudad de Medellín. La violencia es innegable, sin embargo la reputación de 16 barrios no puede ser manchada por el accionar de unos cuantos. Hemos tenido unos hechos aislados en nuestro barrio los dos últimos fines de semana. Pero queremos salirle al paso a la estigmatización de nuestro barrio Castilla. Cada día de esta semana por la vida será enmarcado en una actividad diferente. Yo siento que es una comuna de paz y vida, algo donde se puede vivir. Como inició, termina la semana. Una eucaristía este domingo en la parroquia San Judas Tadeo a las 12 del mediodía.